Una decisión sin precedentes en la educación universitaria de nuestro país. 41 alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción fueron expulsados por comprar notas de exámenes. En el marco de esta investigación, también fueron despedidos cuatro funcionarios de la universidad y por lo menos otros 20 están en la mira de los investigadores. Estos trabajadores también serían culpables por causar perjuicios a los docentes, ya que con cada alumno salvado por comprar una nota, el docente deja de cobrar su remuneración correspondiente a los exámenes. Uno de los casos más sonados es el de un alumno que llegó a comprar 39 notas y los precios varían entre los 700.000 guaraníes a 900.000 guaraníes, dependiendo de la necesidad del estudiante. La investigación revela que hay varios conocidos abogados e hijos de abogados que incurrieron en este delito, al menos una vez. Si bien este caso salió a la luz en junio de este año, el delito tiene muchos años impune, ya que haciendo un análisis descendente, acta por acta, entre los años 2014 y 2012, se detectaron 118 documentos con irregularidades y aún faltan muchos años por investigar.